Buen clima, buenas canchas y no, hemos entrenado súper bien, el tema del entrenamiento es bastante cómodo, así que todo tranquilo. ¿Tú en particular qué esperas? Lo primero que quiero es jugar, rendir y estar considerado dentro del once en cada fin de semana. ¿El partido de mañana cómo lo ves? Creo que va a ser un partido lo que no puede hacer Serena, Coquimbo es un rival de los que son fuertes de local, también como nombré a Serena y creo que no, va a ser un rival complicado, vamos a ir a trabajar para ello que nos puede servir para el fin de semana. ¿Cómo han recibido al mago Valdivia? Súper bien, súper bien, yo lo conocí, fui sparring de él, así que no, es una buena persona, hemos compartido mucho y conoce la mayoría del plantel. Ryan, usted vuelve el mago, pero al rival vuelve Mauricio Valdivia, al parecer, ¿qué les parece este retorno aquí en lo personal de jugadores de un poco de la talla que tuvieron una carrera dilatada por Europa de vuelta? Es bueno para que el torneo sea más competitivo, también conozco a muchos jugadores que estuvieron allá y no, es muy bueno que el torneo siga atrayendo grandes jugadores como Mauricio y Jorge. Coquimbo hizo ver muy mal en la primera partida en Toso, le ganaron 4-1, me imagino que en realidad es precisamente tener los cuidados necesarios para no repetir a lo mejor lo que hicieron en el torneo real. Sí, sí, trabajamos la semana para eso y sí, recibimos algo del compacto del partido y Coquimbo es un equipo que siempre propone y ofensivo, así que lo estamos trabajando para eso. ¿Todo bien? ¿Cómo han sido los trabajos con Pablo Guedes? Se ve que está haciendo mucha énfasis en recuperar el balón en la salida y que la defensa no cometa tantos errores. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Qué cumples esa doble función? Sí, sí, el tema de la presión es lo que hemos trabajado, es lo que teníamos en el campeonato pasado, lo estamos mejorando solamente, que eso es lo que le da hincapié al profe, así que, no, como te digo, el trabajo todos los días es presionar y pierde presión, que es lo que estamos trabajando. Es bueno que encontraron el día de lanzador de penales, ¿verdad? Nahuel se robó la película, extraordinario, ¿no? Sí, sí, Nahuel es un... se robó la película siempre, Nahuel. En esta nueva formación de Colo Colo, ¿cómo has visto a Valdivia? ¿Cómo se acopla el juego adelante? ¿Van a jugar contra los delanteros? ¿Qué ha dicho? Sí, los trabajos de pretemporada son más de ir probando la formación y todo eso, y Mago, el que juega de volante ofensivo, si bien jugamos con uno o con dos, el Mago puede estar ahí. ¿Con quién vas a competir tú en el puesto ahí por la victoria? La verdad, no sé con quién, puede ser el Gaby, Gaby Suazo, o también el Torta, no lo ha dicho el profe tampoco todavía, así que estamos trabajando para pelear el lugar ahí. ¿El equipo de mañana está más o menos de perfil ya? Sí, sí, está algo definido, pero tenemos un amistoso también, así que hay que esperar la decisión del profe. ¿Para bien? Se especuló mucho con una posibilidad, que podría haber una fuente, pero a préstamo para buscar un poco más de continuidad. ¿Cierras esa puerta, te quedas en Colo Colo, o te da algo de esos días, podría a lo mejor también darse? No, no, yo esa vez super por usted, el tema de O'Higgins, yo no me he enterado de nada, si cierro puertas es porque el profe me quiere acá, o si no ya había estado afuera, así que estoy feliz acá y quiero quedarme acá. Gracias muchachos. Ahí estaba la palabra de Brian Bejas, tras la práctica matutina de hoy día acá en el complejo deportivo Los Llanos, acá en la cuarta.